señores continuamos con más noticias sobre venezuela y sobre lo que sería un ataque estratégico que están preparando contra nicolás maduro por el vínculo de irán maduro las horas ahora del dictador estarían contadas ya que maduro han reciclado nuevamente el tema de los misiles de irán eeuu exigió a irán que dé marcha atrás pero al parecer podría ser ya muy tarde colombia habría revelado las pruebas de los misiles hay algunos otros artefactos que compraron y radares de parte del régimen de nicolás maduro ellos acaban de adquirir un poderoso arsenal procedente de irán y todo eso se sabe que llegó cuando el boeing 747 de carga de la aerolínea iraní controlada por mahan air llegó a la base militar más grande de venezuela de libertador y descargó ahí las armas estas armas habrían sido pasadas con estos dos buques iraníes que habían estado bajo los ojos del pentágono en el atlántico norte ellos al no poder cruzar ya estar sumamente vigilados por el pentágono y la inteligencia de los eeuu ellos lo que hicieron fue maniobrar de una manera que realizaron una transferencia en tierra de todos esos armamentos que tenían o sea ellos ellos salieron de irán hicieron todo este tipo de amenaza por primera vez llegaron hasta el atlántico pero sus frutos se dieron cuando ellos pudieron cambiar la estrategia y bajar ese tipo de armamento y que fueron repartidos de manera sofisticada en un avión de estos en donde ya hicimos las medidas en un vídeo anterior y vimos qué cantidad de misiles podría caber allí iván duque mientras tanto ha asegurado que su administración va a tener que responder ante la información que han recibido sobre el gobierno de nicolás maduro por la compra de misiles a través de irán y también el informe revela que hay muchos drones de parte de rusia en el territorio venezolano para espiar a iván duque y también para ver si hay campamentos o también si hay algunos grupos militares que quieren ir en contra de la farc eso porque así está trabajando ahora mismo el ejército colombiano para tratar de sacar a todos esos grupos de la farc que están a través de la protección de nicolás maduro iván duque tiene muchos enemigos no solamente nicolás maduro sino también los grandes socios de venta de mercancía ilícita como los grupos de la farc y también los grupos de méxico y sobre todo como también nicolás maduro por algo la dea quiere entrar nuevamente a méxico y esa es la represalia de no haber entregado a un jefe importante del negocio ilícito si hablamos de nicolás maduro ahora estos grupos del negocio multimillonario quieren tomar represalias están preparándose con otros armamentos de origen iraní estos estarían por realizar alguna operación militar contra probablemente el presidente de colombia y esto no deja dudas de que lo que queda es actuar una operación militar se estaría dando en esta semana para poder abatir a todos estos tipos de criminales que están bajo las órdenes a medias de nicolás maduro que siguen con las amenazas y ya hay pruebas suficientes de que el armamento que poseen estaría en manos de estos grupos de la farc y es por ello que ahora toca el uso de la fuerza ya sea por parte de el socio de la otan eeuu o de parte de las fuerzas militares de colombia eeuu por supuesto estaría ayudando a su principal socio de suramérica por lo menos sería su socio más estratégico para frenar a estos grupos que esparcen el temor y que incluso han jurado venganza tanto para los eeuu como para colombia serían los grupos milicianos de irán y los de la farc respectivamente hay información de organismos de inteligencia de que trabajan y están atentando contra el régimen contra el gobierno de duque y es el régimen de nicolás maduro que tiene el interés de lograr cualquier tipo de defensa a través de misiles de mediano y largo alcance que han adquirido a través de irán esto es un compromiso por el futuro de colombia y es por ello que ahora según los últimos reportes se preparan ahora para un ataque contra de nicolás maduro la misión sería por supuesto tratar de disuadir a todos estos grupos de la farc también que nicolás maduro sepa que hay una presencia en la región fuerte y que los eeuu ya saben perfectamente que tienen este tipo de armamento no es un armamento sumamente peligroso porque no se encuentran por ejemplo como en cuba pero se habla de que habría un un misil de largo alcance que puede llegar hasta mil kilómetros eso quiere decir que si ellos pudieran recorrer la mitad del camino por ejemplo yendo desde venezuela a cuba entonces ellos si estarían en un punto de poder amenazar a los eeuu por eso es que ahora se han enviado varias naves de reconocimiento en naves de combate de parte de los eeuu para formar una especie de coraza en lo que sería toda el área del atlántico para que ningún buque ningún bote ninguna nave venezolana y menos de irán se acerque a ese espacio en ese espacio va a estar restringido tanto de forma aérea como de forma del mar territorial y ellos cuentan entonces con los socios como de colombia también de estos países que pertenecen en realidad esos socios de inglaterra o de la unión europea o de los países bajos que tienen islas ahí muy cerca de el atlántico venezolano y también cerca de la ciudad de panamá en las fuerzas armadas revolucionarias se están reforzando con este tipo de armamento y todo el conflicto tiene que ver con la cantidad de dinero que se maneja la mercancía ilícita que se vende y por supuesto que nicolás maduro tiene que hacer algo en contra de eso ya que iván duque le ha declarado la batalla a estos grupos por supuesto por una fuerza también que le ha obligado los mismos estados unidos a que ellos deben ayudar a que se acabe con la venta de la mercancía ilícita lo más posible pero sobre todo porque está sosteniendo a gobiernos ilegítimos como el de nicolás maduro está ayudando también a vencer algunas sanciones de irán ellos allí también consiguen dinero y también representa un peligro porque es para la geopolítica tanto para irán es muy importante tener algún tipo de amenaza cerca de los eeuu ya que los eeuu siempre se andan paseando con buques de combate muy cerca de irán y de hecho este ahora parece que han incluso detenido a un buque norteamericano en aguas de medio oriente por parte de irán no se sabe por ahora el pentagon no no ha querido confirmar si es que de verdad detuvieron o no pero recuérdense que también irán está produciendo 120 kilos de uranio enriquecido al 20 por ciento y ellos ya han traspasado la línea del 60 por ciento acercándose a un 90 por ciento necesario para la confección de algún tipo de artefacto ya masivo y por eso es que ahora la cuestión más importante es evitar que irán continúe con ese tipo de enriquecimiento de uranio y que no utilice a venezuela como que sea su base su base aérea o su base de territorio o básicamente una base militar en donde podrían estar estos iraníes con suficiente armamento para poder entonces atacar algunos intereses de los estados unidos en la región y por supuesto también para poder estar más cerca de los estados unidos así que por ahora lo que más ellos quisieran es el levantamiento de todas las sanciones que se le puso se le puso a irán pero ahora este supuestamente eso se podría lograr si se llega a una especie de acuerdo nuevamente ahora con la administración de joe biden pero el mismo irán no ha querido seguir con estas negociaciones se han quedado desde junio no han vuelto a hablar sobre eso mientras que la televisión estatal de irán dice que lanchas rápidas pertenecientes a la guardia revolucionaria de irán interceptaron embarcaciones estadounidenses en el golfo pérsico la portavoz de la marina de eeuu dice que no tiene conocimiento por ahora pero la región sigue nerviosa por la escalada de irán tanto en en lo que tenga que ver con el programa y la falta de las conversaciones en viena y por supuesto también ahora con que estarían operando desde occidente sobre todo desde venezuela lo cual es un peligro para occidente así que lo que vemos simplemente es que se va a preparar un nuevo ataque principalmente a los grupos de la farc y a nicolás maduro y con eso veremos si responden o no si responden entonces veremos también cómo se involucra enseguida la fuerza militar de los estados unidos díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal no